MIGUEL ÁNGEL LEMUS MATEOS Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, afirma que el sector empresarial de Cancún se muestra contento con el hecho de que el proyecto de tren turístico transpeninsular sea una de las prioridades del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero afirma que el tema de la seguridad en Quintana Roo también debe atenderse con urgencia. El tramo Cancún-Tulún sería el más rentable de todo el recorrido que se propone en el proyecto del gobierno federal por ser la zona turística más dinámica de todo México y conectar con el aeropuerto internacional de Cancún, que es la terminal con el mayor volumen de pasajeros internacionales a nivel nacional. El tramo que va desde Tulún, pasando por Campeche y desembocando en Palenque, Chiapas, debe estudiarse a fondo, pues no se conocen hasta ahora estudios sobre la rentabilidad de esa ruta.